En belleza casera les vamos a enseñar a hacer un té, especialmente para los diabéticos, pero este té sirve para problemas reumativos, problemas diatristes, problemas de colesterol, triclicéridos y para ayudar a la persona cuando tiene un problema de la columna. Este té es fácil de hacer, necesitamos una ollita, la cual la vamos a llevar al fuego para hacer té. Vamos a usar para una semilla el valor de un litro. Una jarrita y la vamos a poner a hervir, luego lo vamos a colar y lo vamos a guardar en la misma jarrita, pero vamos a rallar con un rallador y si no tiene un rallador, con un cuchillo, podemos rallar fácilmente el hueso del aguacate para llevarlo al fuego aproximadamente, se puede poner a fuego lento. En tiempo de época de aguacate, voy guardando el hueso del aguacate, el cual le vamos a retirar la piel y solo vamos a usar el hueso del aguacate. Vamos a seguir rallando el hueso del aguacate. Cuando está fresco, se ve un color claro, pero cuando tiene un par de minutos que se ha rallado, va a tener un color más oscuro, no pasa nada. El hueso del aguacate contiene vitaminas, minerales, lo cual que nos van a ayudar a fortalecer el cuerpo. Los diabéticos pueden comerse un aguacate diario en época de aguacate y sus niveles de azúcar van a estar bien o hervir la hoja. En caso guardan el hueso del aguacate, se puede rallar, secar y lo podemos guardar seco para hacer nuestro té. Bien, se espera que comience a hervir el agua, vemos que cambia el color, este es un té que se hace pronto, retira todas sus sustancias, la cual uno va a poder echar en la jajerita con todo y la pulpa y lo puede poner en la nevera y tomarse una tacita todos los días por la mañana y no al que calentarlo, se lo pueden tomar, ese es el color, ya solamente nos toca que hierva para pasarlo aquí, para tener en la nevera y tomamos una tacita todos los días, en la mañana, en la primera hora si tenemos problema de azúcar y si es para problemas de colesterol y triglicéridos, después de media hora de haber comido, uno se toma una tacita, si la quiere tomar un poquito caliente es mejor para la persona que tiene un problema de colesterol y triglicéridos, para la persona que tiene un problema de reumastismo, a triste, problema en la columna, se la deben tomar ya en las 3 de la tarde. Ya le di 10 minutos, ya le apagamos el fuego y lo vamos a llevar a las aristas. Si quiere colarlo, lo puedo, y si no, pues lo echamos ahí. Mire como quiere el hueso, ya botó todo su líquido, su color. Para tomarlo, vamos a usar una tacita pequeña, no grande. Hagamos el valor de 3 tacitas para 3 días. Cada 3 días, hagamos nuestro té. Belleza casera, le da la gracia del país que nos estén viendo. Suscríbanse a nuestro canal y le estaremos haciendo videos así como ustedes no lo pidan. Gracias por escuchar nuestro video. Gracias. Gracias. Gracias.